Y lo que viene aquí Dice 2 más A igual M igual a 20 Ocupan posiciones fijas Separadas a una distancia de 2 metros Según indica la figura Una tercera masa M' de 0,2 Se suelta desde el reposo el punto A Equidistante de las dos masas anteriores A una distancia de 1 metro Si no, ¿túo más que la acción gravitatoria? Bueno, vamos a hacer el dibujo A B M M M La M Esto va a ser M mayúscula La M mayúscula pesa 0,2 Y me pregunta Fuerza ejercida Aceleración de la gravedad En las posiciones A y B Esto es supado, ¿no? ¿O no? ¿Y o no? Supado Esto dice que mide un metro, ¿no? A ver Esto da un 2 metros Y esto es un metro Y esto es un metro Fuerza que actúa en E sobre la masa M Pues esta Que la atrae Y esta que la atrae Voy a hacer lo que hicimos ¿Vale? Para tener claro lo de la Lo de los vectores Vamos a ver Nosotros hacemos lo siguiente Para ponerlo bonito Vamos a ver Esto que habrá que llamarla de alguna manera, ¿no? Para distinguirla ¿Qué le pongo a estas dos? M1 y M2 La fuerza 1 La fuerza 1 es G por M Por M Partido La distancia al cuadrado ¿Qué distancia hay entre esto y esto? ¿Cómo? Esto es 1 también Aquí 2, 1, 1 Raíz de 2 Ya, yo ponía aquí Para no calcular ángulos ni nada ¿Qué hacía? Ponía La componente X es el coseno del ángulo El coseno es Cateto contiguo que es 1 Partido de la hipotenusa que es Raíz de 2 ¿Vale? Y la otra te corto lo mismo Porque el seno también sería 1 Cateto opuesto Partido de raíz de 2 Y luego el signo lo ponía Porque me salía a mí de la punta el pito Negativo en los dos ¿Vale? Si o no Si o no Si o no Claro, yo no Yo complicaciones las mínimas El menos lo ponía aquí Para que quedara Más aparente Para que pareciera Que estaba entendiendo Lo que estaba haciendo ¿Vale? Pues no sería coseno de 45 Sería coseno de 225 Pero bueno, da igual Yo como Para que parezca que está bonito Lo pongo ahí ¿Vale? Y ahora La otra es lo mismo Solo que el signo de este Es positivo en la X Y negativo en la Y ¿Vale? Entonces este se anula con este La componente X no hay Y en la Y es el doble De hecho yo soy tan chulo Que multiplico esto por 2 Y me quedo tan pancho Seguía Lo pongo así Raíz de 2 al cuadrado Es 2 Y en negativo ¿Vale? ¿Cómo os quedáis? Bien, ¿no? Y además yo soy tan Extremadamente chulo ¿Cuánto vale M? 20 por 0,2 ¿Cuánto es? 4, ¿no? Pues queda 4 partido raíz de 2 G Entonces va con este Esto es 4 ¿Vale? ¡Pimba! Y ya está Y lo dejo así ¿Por qué? Pues yo soy más chulo que nadie Dice la aceleración de la masa M En las posiciones A y B Eso es la fuerza en A ¿Vale? Como la fuerza es la masa por la aceleración La aceleración es la fuerza partido de la masa Así que Sería esto Partido 0,2 Y así lo voy a dejar Sería Hay que poner la unidad Ojo cuidado Esto está mal si no pongo la unidad ¿Vale? Esto sería la aceleración en el punto A Y en el punto B ¿Cuál sería la aceleración? ¿Cuál es la fuerza en el punto B? 0 ¿Lo veo, no? Tira este para acá Y este para allá Son iguales Porque las masas son iguales Así que la aceleración en el punto B es 0 Por supuesto Tendré que explicarlo y eso Pero No tiene más Venga, déjame el libro Porque la aceleración en el punto B ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro de la aceleración? Gracias por ver el video.